Hola, hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien, sean bienvenidos a un video más del canal. Bueno, gente, me perdí un por dos días. Estoy ocupado, ya saben, martes, miércoles, jueves, estoy full, full, full ocupado. Y bueno, también estoy más que ocupado avanzando lo que es la carrera más extraña que he jugado, carrera sin tiempo. Estoy avanzando todo lo que puedo, ya estoy en la vuelta 13 también en esta cuenta, mi cuenta de nivel bajo. Vamos a ver si puedo llegar a la vuelta 14 con este potenciador. A ver, a ver, a ver, bueno, es bien difícil avanzar la carrera cuando estás ocupado casi todo el día. Bueno, me falta ahí 22, vamos a avanzar un poco con lo que es este de acá. Estoy que ya gasto gemas como nunca he gastado antes. Para poder avanzar, para no quedarme atrás, para poder conseguir mi dragón. Para poder conseguir los otros dragones. En algunos más que otros. Bueno, 11 gemas, lo dejamos por este lado. Y bueno, gente, ya saben que ya a este pase divino, edad de los arcanos, ya le quedan horas nada más, horas. Para que puedas conseguir a tu dragón carro arcano. Ya el día de mañana comenzó el nuevo pase divino del dragón arcano loco. Ahí le estoy dejando la imagen. Del dragón arcano loco. Que tiene como elemento principal, elemento magia, elemento metal, elemento magia, elemento bélico. Esos son los elementos del nuevo arcano loco. Y bueno, vamos a ver, a abrir algunas que otras recompensas. A ver qué nos toca. Primero, lo que me interesa. Acá los cofrecitos. Cofres, cofres, cofres. Bueno, no hay cofres. Hay cofres del legendario. Abremos primero los cofres, a ver qué nos toca. Bueno, el dragón lanza conejitos, bien. Gemas, eso es el final. Bueno, ya también reclamamos los que son cines de redención. A ver, acá hay otro cofre del legendario. Que nos toca. Comida, lamentablemente. Acá siempre nos va a salir lo que es un dragón. Así que vamos a ver qué dragón nos toca. El dragón atlante. Y bueno, vamos a reclamar lo que es las gemas. Ya saben que podemos conseguir gratis. Desde antes que se podía conseguir 45 gemas. Nos bajaron creo que 30 gemas. A ver, hay 10. Necesitan las gemas. Urgentemente para esta carrera. Hoy que necesitan las gemas. Me estoy gastando como nunca gemas. Pero es que la mayoría está gastando gemas para poder avanzar todo lo que pueden. Bueno, 30 gemas. Y lo último ya, si no más, con esta opción de reclamar todo. Ahí está. Hacieron 100 orbes. Si hay fichas divinas. Orbes de los dragones comunes. del dragón copo de nieve, del dragón fiebre del oro, del dragón platino, 15 insignias de redención, orbes del dragón atlas, orbes del dragón faraón, orbes del dragón rubí, orbes del dragón nise, 10 llaves, orbes del dragón tierra doble, orbes del dragón sagitario, orbes del dragón chibichín, orbes del dragón virtud, algo de 81.000 de comida, orbes del dragón fantasía, cristal, orbes del dragón maraca, orbes del dragón guirnalda, orbes del dragón cinéfilo, orbes del dragón nórdico, y bueno más orbes del dragón quexal, del dragón calabaza mala, del dragón reina, del dragón ámbar, del dragón lukefeder, del dragón justiciero, del dragón novia, del dragón mirada esmeralda, del dragón ola, del dragón aventura, del dragón tempura o tempura, del dragón calabaza, del dragón bueno y orbes comodines legendarias. Listo. Acá también tenemos que reclamar, podemos reclamar, creo que ya reclamé, no sé si se puede reclamar esto, bueno, creo que es esto, y bueno lo de arriba tendría que comprar lo que es el pase divino, que son como unos 10, 12 dólares, pero vamos a dejar esto de lado y vamos a reclamar lo que es las otras recompensas, y también les voy a ir mostrando cómo va en la carrera en esas cuentas, así que hacemos un corte y volvemos. Bueno gente, volvemos con mi segunda cuenta, mi cuenta en el nivel medio, nivel 73, ahí les muestro la carrera cómo voy, 14, no, 5, me he demorado bastante para avanzar lo que son los combates, y como ya les dije, casi toda mañana o día no he tocado lo que es mi... no he jugado nada, recién estoy avanzando casi a estas horas, he estado avanzando todo lo que he podido en la noche, pero ahí está, ya voy 10, no, 5, la vuelta es 14, no, 5, voy a ir a conseguir mi nuevo dragón, y acá sí voy tercero porque me han tocado personas que sí están activas, no sé, no dormirán, una primera está en la vuelta 20, la otra está en la vuelta 18, y bueno, yo ya estoy en la vuelta 14, no, 5, al menos voy a conseguir mi dragón, como ve que en el segundo y tercer puesto también voy a conseguir los demás dragones, para la Comatelecuando, Comatelecuando 2, sobre todo al dragón Fortaleza y al dragón Catera, eso es lo que necesito, ya saben, te tiene que dar en el segundo y tercer puesto y en la vuelta 15, son ahorita como 15 de estos cruces, todavía no voy a ir avanzando, pero bueno, hacemos lo mismo, nos vamos acá, y a reclamar recompensas de esta Paz Divino, Edad de los Cercanos, de dragón, arcano, carro, un carro cercano, creo que es, no nos salió nada, carro cercano, creo que es, carro arcano, carro arcano, no nos salió nada, a ver, vámonos de nuevo al segundo cofre legendario, otro gol de comida, ¿es en serio? y bueno, acá sí o sí nos dan un dragón de reza legendario, así que, vamos a ver qué nos toca, el dragón extraño, le clamamos gemas, porque como dije, como nunca sí que gasto gemas, gemas como nunca, en serio, en serio que estoy gastando gemas como nunca, he gastado antes, si no sigo gastando más es porque no tengo tiempo, si bien vano a gastar gemas si no tienes tiempo, así que voy a hacer todo lo que puedo viernes, hoy domingo, bueno, me olvidé reclamar lo que me faltaba, reclamamos todo de una vez también, 100, ya saben, fichas divinas, dragón chicle, nos dieron orbes de dragón fuego, de dragón jade, 15 cines de redención, de dragón atlas, de dragón calamar, de dragón oscuro, de dragón papa noel, 15 llaves, nos dieron orbes de dragón jefe, de dragón, eh, astronauta, de dragón, hada del viento, de dragón, noche, 81 mil de comida, orbes de dragón, matroids, orbes de dragón, eh, de dragón surca cielos, orbes de dragón viento del oeste, de dragón sol invernal, de dragón vialáctea, de dragón amor, de dragón futbolista, de dragón trevo, de dragón boreal, de dragón bloque, de dragón infri, de dragón unicornio, de dragón maternal, de dragón nave espacial, de dragón pirex, de dragón, adelantamiento, de dragón terremoto, de dragón, eh, rana de fuego, y claro que, algunos que trae sorbes, como dinas legendarias, 10 sorbes en total, y acá, eso no lo puedes reclamar, a menos que, creo que tienes que llegar, a los 1840, para reclamar, algunas que trae, insignias más, de redención adicionales, listo, pasemos a, la última cuenta, para reclamar, lo que son recompensas, de este pase divino, edad de los cercanos, última cuenta, para reclamar, lo que es esta, eh, las recompensas, del pase divino, edad de los cercanos, acá, como ven, vuelta 14, también los 5, y, estoy a nada, de conseguir mi dragoncito, el dragón, noble dragón destino, de 45 gemas, o, 3 cruces más, acá lo estamos avanzando más, y bueno, acá si ya estoy en el, primer puesto, también, otro cuenta del primer puesto, y, el que me sigue, está la vuelta 8, así que, dudo que me pase, pero ya sigo avanzando, eh, lamentablemente, si hubiera estado más libre, podría haber estado, en vuelta 16, 17, 18, ya consiguiendo, lo que son los skins, no sé si voy a poder, conseguir el skin, que quería conseguir, pero bueno, al menos, primer puesto, en mi noble dragón destino, si lo voy a conseguir, a ver, vayamos a, reclamar recompensas, disculpen la bulla, acá siempre hay bulla, ya saben, no puede ser nada, ahí está, 275 mil de comida, vamos acá, no ha salido todavía, dragoncito, como la primer, la primera cuenta, que nos salió, un dragoncito, tampoco, comida nada más, y por último, acá siempre va a salir comida, ya saben, comir, este, dragones, nos dieron al, dragón, neo, kumagai, listo, y gemas, que como dije, estoy gastando gemas, como nunca, en este cuento, creo que es donde estoy gastando, más gemas, creo que ya me voy, por las 100, las 150 gemas, que me voy gastando, estoy consiguiendo, gemas también, lo que era, la prueba de dragón, fatal, fantasía fatal, o fantasía letal, me sirvió, para conseguir, algunas que otros gemas, y bueno, también el teledragón, lo que son gemas, ahí también puedo conseguir, bueno, ya, ahora, pasamos por acá, y reclamamos todo, de un golpecito, y, igualmente, como los demás, nos dieron lo que son, las orbes divinas, bueno, acá nos dieron, orbes de dragón picante, de dragón cherry, de dragón descargas, las 15, insignias de redención, orbes de dragón guld, de dragón hibermo, de dragón hielo glaseado, de dragón pirata, 15 llaves, para lo que se combate, rescate de dragón, orbes de dragón huevo rojo, orbes de dragón montaña rusa, de dragón noto, de dragón roca lunar, 137 mil de comida, esa es la diferencia, entre una cuenta y otra, el nivel, te da más comida, por la misma cantidad, por el mismo ítem, de dragón, de dragón orbes de dragón, zodiacotauro, de dragón sombrío, de dragón guirnalda, de dragón cruel, de dragón espejismo, de dragón flamígero, de dragón gélido, de dragón iceberg, de dragón hades, de dragón alegre, de dragón celta, de dragón coronado, de dragón fullback, de dragón caballero natura, de dragón da vinci, de dragón biomasa, de dragón kiwi, de dragón infernal, y de dragón escrutador, y claro que 10 orbes, comodines heroicas legendarias, bueno, estas son todas las recompensas, acá, si puedo reclamar, cuando llegas, a cierta, cantidad de puntos, puedes reclamar, insignias de redención, gratis acá, bueno, yo pude reclamar, solamente una, y es en esta cuenta, pero bueno, ahorita lo que voy a decir, es tratar de seguir avanzando, para conseguir ya, mi noble dragón, destino, y seguir avanzando, a ver si puedo conseguir, lo que es en, en skin, al menos en esta cuenta, pero como dije, son tres cuentas, y, si no tengo tiempo, es imposible ya, se me va a hacer más complicado, y bueno, dejamos aquí el video, si te gustó el video, si te gustó el contenido, de la próxima esfuerzo, pues suscríbete, deja, dale click al botón, al botón de suscripción, deja tu pulso de like, comenta y comparte, no te olvides de activar la campanita, las notificaciones, y estate dentro de lo que es el fanpage, que siempre estoy ahí, que haciendo otra, una que otra publicación, estoy haciendo publicaciones, estoy actualizando información, vayan a ver, próximos dragones, para este caverno de los magos, lo vas a encontrar en el fanpage, próximos dragones que se vienen, para el próximo evento, de, sacrificio, de solsticio, de, verano, también, ya estoy revelando información, sobre este evento, así que, si quieres saber más, de los próximos eventos, novedades, eh, trucos, pues vayan a ver al fanpage, abajo en la descripción, todo lo que es el link del fanpage, y la página, y las publicaciones, 10, 70 de las actualizaciones, y bueno, ya estaba presionando los comentarios, del video anterior, que es que me traen, para no se olvide, si me crees que este comentario, para que en el próximo video, se me tiene que ser muy simple, comentar, para no se olvide, 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 si ves los más videos, comenta, comparte, deja tu corazón, like, no se cuento me apoyas, y si puedes, suscríbete, ayuda a este canal, así que le hicieron, y bueno, ya nos veremos, en un nuevo video, si es cierto, se pide su amigo Master City, chao a todos.